Hoy hablaremos sobre los desechos orgánicos. El conjunto de restos biológicos producidos por los seres humanos, animales y otros seres vivos se consideran como desechos orgánicos. Por lo tanto, son sustancias que pueden descomponerse en un tiempo relativamente corto, como las conchas de frutas o verduras, restos de comida, hojas, papel, estiércoles de animales, entre otros. Estos desechos orgánicos son descompuestos por microorganismos aeróbicos, es decir, en un proceso con consumo de oxígeno. En términos generales, los restos orgánicos son fácilmente convertibles en compost, un abono orgánico con valor fertilizante para nuestros cultivos y jardines, además de actuar como acondicionador del suelo, mejorando sus propiedades físicas y biológicas. Los desechos sólidos orgánicos ocasionan un fuerte impacto en el medio ambiente, contaminando la atmósfera, el suelo, aguas superficiales y subterráneas, debido principalmente a su alto contenido de materia orgánica, presencia de metales pesados, fitotoxinas y patógenos. Por lo tanto, reciclar residuos orgánicos para obtener compost nos ayuda a luchar contra el cambio climático. Con el aporte de materia orgánica producto del reciclaje de los desechos orgánicos, podemos lograr beneficios en los cultivos como la resistencia a los ataques de plagas, los frutos son más nutritivos y se conservan más tiempo almacenados.